Música Pueblo latino de cualquier ciudad Ha llegado la hora de la unidad Ha sonado la hora del estrellón de manos Como protección Pueblo latino de cualquier barrio De cualquier ciudad De cualquier ciudad Corazonado, únete Únete Porque la unidad es que está la fuerza Monumental Que nos puede salvar De la infelicidad Que nos puede salvar De la infelicidad Pueblo latino de cualquier ciudad O barrio Únete Que ha llegado la hora de estrecharnos las manos Como protección Como protección Ay, únanse por favor Querido público oyente A seguir así Prefiero la muerte El consejo del conde es para ti Que no se borre de tu mente Para seguir así Prefiero la muerte Si es de rico querer a mi Borinquen Que me sentencien a muerte Para seguir así Prefiero la muerte Prefiero la muerte Ay, viviremos y lucharemos Sin miedo hasta la muerte Para seguir así Para seguir así Prefiero la muerte Oye, trátame como hermano Y yo con derro que responderte Para seguir así Prefiero la muerte El hay bendito y hay que dejar Y analizar la realidad Y analizar la realidad Mamá Para seguir así Prefiero la muerte Oye, prefiero la muerte Prefiero la muerte Para seguir así Prefiero la muerte Agárrate Que la unión está a la fuerza ¡Gracias! Va a seguir así Va a seguir así Prefiero la muerte Oye, prefiero la muerte Prefiero la muerte Va a seguir así Prefiero la muerte El consejo del conde es para ti Que no se borre de tu mente Va a seguir así Prefiero la muerte Hay un negrito Me dijo a mi conde Que gusto me da enfermo Para seguir así Prefiero la muerte ¡Ay, prefiero la muerte Oye, prefiero la muerte! Va a seguir así Prefiero la muerte Prefiero la muerte Prefiero la muerte Arroya, party, arroya Prefiero la muerte ¡Cajaro Dani! Repiero la muerte Prefiero 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 la muerte Retiendo 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 la muerte Empiecen bien en un río y nada podrás detenerte Pa' seguir así, prefiero la muerte Oye, prefiero, prefiero la muerte Prefiero la muerte Pa' seguir así, prefiero la muerte Ay, coca rica te lo digo, que el conde es el siguiente Pa' seguir así, prefiero la muerte Pueblo latino, nos unimos o nos lleva a la miseria Nosotros prometemos y cumplimos Siempre, ahora viene lo bueno Ahora va a cantar con ustedes El único hombre de la faña Que de frente parece que está de lado El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina Pero lo va a poner a gozar Este sí lo va a poner a gozar Porque tenemos un número muy especial para ustedes Y dice así Mi gente, con esto la voz Se te pidió decir Se te pidió decir que yo soy El hombre que respira debajo del agua Y dice Ay, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita Cuando yo diga que todo el mundo cante Aquí canta todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo va a cantar aquí Gracias